Gobernadores del PAN se defienden ante crítica de AMLO. Saludos, mexicanos y mexicanas, bienvenidos al Chavo Informativo y gracias por preferirnos ante los recientes acontecimientos sobre la publicación del listado de los gobernadores que presentaban menos asistencias a las reuniones estatales de seguridad pública. Vamos a decirlo así, los miembros de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, GOAN, respondieron a las quejas con una acusación, como bien, en contra del gobierno de México. Aseguraron con mucha indignación estos sinvergüenzas que el gobierno de López Obrador pretende transferir a los estados la responsabilidad del fracaso del gobierno federal. En un comunicado realizado y publicado por los gobernadores panistas de México, señalaron que se está politizando el tema de la inseguridad y que no es posible que el gobierno de López Obrador esté cometiendo tal acto. Además, decalcaron que ante el fracaso federal, lo que realmente necesita el país es que exista una verdadera comunicación con los gobernadores y los consejeros ciudadanos y lamentaron que el Ejecutivo no tome ese camino. Esta polémica creada surge de las declaraciones que diera el presidente López Obrador sobre el tema de seguridad y las reuniones constantes que se han hecho y que estos gobernadores no asisten justamente en las ciudades donde más se vive la criminalidad y la delincuencia organizada. En esta oportunidad, el mandatario nacional mencionó a los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, Guanajuato, Diego Cienjuez Rodríguez, Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca y Michoacán, Silvano Aureoles, de no acudir a las reuniones estatales de seguridad entre el 2 de diciembre del 2018 y el 10 de diciembre de este año. De acuerdo con el informe ¿Quién es quién en seguridad? que presentó Alfonso Dorazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobernador de Chihuahua acudió a 4 reuniones en el año, el de Guanajuato a 5, el de Michoacán a 16. Estas entidades se encuentran entre las 10 con más homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes con una tasa de 63.2, 52 y 38 respectivamente. Hay nomás como dato para que vean qué onda. Otra de las ciudades que ha mencionado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es Michoacán, bueno el de los estados ¿no? donde los asesinatos subieron 21.4% este año, en Chihuahua ni se diga 15.7% y en Guanajuato, pues ya sabemos cómo está Guanajuato, 6.5%. En ese último estado, el robo de vehículos también se incrementó en 9.8% de acuerdo con los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los gobernadores como Francisco Domínguez Servién de Querétaro, Antonio Echeverría García de Nayarit, Carlos Miguel Aiza González, quien suscituyó el 19 de junio a Alejandro Mano Cárdenas de Campeche, y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila también fueron señalados entre los más faltistas. AMLO acusó que es precisamente Guanajuato, el estado que representa hasta el 12 y 15% de los casos de homicidios dolosos en el país. Abreo agregó que el gobierno estatal no da seguimiento a la estrategia de seguridad. El mandatario nacional López Obrador sostuvo que al dar a conocer quién es quién en la reunión de seguridad, no pretende culpar a nadie, aunque sí recomendó a los gobernadores no evadir su responsabilidad. El propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada absolutamente, no maquillar cifras, decir la verdad, expuso durante la conferencia matutina de ayer. Yo me pregunto ante todos ustedes, hermanos, el que me hagan los comentarios en la caja de comentarios, ¿cuándo habían visto esto? Esto que estamos viendo aquí en otra presidencia, en otro sexenio. Yo, la verdad, nunca. Por ello pidió a las autoridades locales que se apliquen también muchos, muchos lo hacen, otros delegan. Eso no es recomendable, este es el problema que más le preocupa a la gente y eso debe tener toda la atención. Hay veces que no se atiende de manera directa porque es muy fácil criticar al gobierno federal, pero pues les estamos pagando a los gobernadores de acá, está una la nota para que tengan una policiota o una policía, por lo menos recomendable, que tengan esto y esto y lo otro y no hacen absolutamente nada. Remarco que varios de estos estados cuyos gobernadores no acuden a la reunión de seguridad registran los índices más violentos y de delincuencia, la verdad. No, pese a ello, dijo, el gobierno federal está haciendo lo que le corresponde. Una de las debilidades y retos para el 2020 del gobierno de AMLO es precisamente el problema de la seguridad. Por eso ha previsto aumentar el presupuesto anual en esta materia. El mandatario explicó, no solo hará incremento presupuestario, sino también el aumento de los elementos de la Guardia Nacional, además de que se destinarán recursos para la construcción de las instalaciones de ese cuerpo. En materia de seguridad aumenta el presupuesto, nada más hay que tomarse en cuenta que ya están desplegados 70.000 elementos de la Guardia Nacional y 10.000 más a punto de incorporarse para tener 80.000 elementos que se requiere más presupuesto, así lo afirmó. Además detalló que la Guardia Nacional ha tenido una aceptación del 70% a cuatro meses de su creación y se mostró optimista respecto al logro de la paz en el país. Ojalá, aunque sean muy buenos soldados, aunque nos cuiden bien, ¿no? El presidente López Obrador dijo que al informar sobre la falta de asistencia de los gobernadores a las reuniones de seguridad no lo hizo con el afán de politizar ni de perjudicar a nadie, pero sí, qué bueno que los exponga para que nos demos cuenta quién es quién. El mandatario aseguró que su asistencia es decisión de cada quien y cada gobierno es autónomo. Los gobiernos son autónomos, son soberanos los estados, nada más es transparentar la información, no ocultar nada a quién es quién es quién o cómo estamos, decir la verdad sin ánimo de perjudicar a nadie, sino que quienes mandan, que son los ciudadanos, sepan que hay transparencia, así lo sostuvo. Sin embargo, López Obrador afirma que hay cuestiones raras, no hay pleitos en su administración con los gobernadores y que la relación con ellos es muy buena, pero ellos dicen otra cosa, así los vemos a cómo le echan al gobierno federal, los gobernadores son invitados, bienvenidos todos sin excepción, acá lo que importa es que a través de un proyecto como la Cuarta T se pueda llevar la inseguridad de este país a un porcentaje muy bajo. Pero no todo es color de rosa, ¿no? Los gobernadores opositores, como respuesta, reclaman al presidente López Obrador una estrategia de seguridad en lugar de politizar y hacer descalificaciones. Cuando no existe estrategia del gobierno de la república para combatir los delitos de competencia federal, las políticas son huecas y los resultados son nulos, no por mucho madrugar amanece más temprano ni se obtienen mejores resultados, expresaron en un pronunciamiento los gobernadores de Blanca Azul, bola de flojos, ¿no? Que les cuesta levantarse temprano. Señalaron que es inadmisible que uno de los temas que más preocupa a la sociedad se politilice y no se trabaje en beneficio de la población. Los pongas a trabajar ustedes, es inadmisible que el tema que más preocupa a las familias mexicanas, la seguridad, se politice y apenas a un año del ejercicio del gobierno se abandone el propósito de hacer el reto de la seguridad pública a una zona de neutralidad política. Pretenden transferir a los estados la responsabilidad del fracaso del gobierno federal, se lee en el comunicado. ¡Qué bola de estúpidos, la verdad! Por otro lado, los gobernadores de la región nacional, que en la mayoría de los casos fueron señalados por el presidente de administrar estos estados inseguros, apuntaron que la inseguridad que afecta a sus entidades tiene que ver con temas que debe tratar el gobierno federal y no únicamente el de los estados. La mayoría de las víctimas que se reportan en las entidades federativas son de delitos federales. El crimen organizado, narcotráfico, huachicol, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando. Subrayamos, la ola de violencia proviene de una disputa de grupos criminales que cometen delitos federales, así lo señalaron. Destacaron que quien tiene la facultad de responsabilidad, recursos económicos, tecnología y equipo de inteligencia para enfrentarlos es la federación, no los estados, por lo que debe tener una mejor estrategia en contra de la delincuencia. En su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, compartió el comunicado respaldando por el oposicionamiento de los gobernadores. Mi respeto a nuestros gobernadores por su postura ante la falta de estrategia de seguridad y la perversa polarización que impulsa el presidente, quien evade e intenta transferir a Estado su responsabilidad y que hoy presenta los peores resultados de la historia moderna del país. Le recordamos a Cortés que a esa gente que él defiende como Fox, Calderón y Peña Nieto, hoy están siendo cuestionados y hasta pueden ser juzgados por la justicia no solo mexicana, sino la justicia norteamericana, por estar presuntamente vinculados a la gran red de cárteles de la droga que existe en este país. Te lo recordamos, te lo decimos, ¿eh? El presidente del PAN exige claridad en la estrategia de seguridad y resultados. Nos da, no sé si risa o vamos a ponernos a llorar, sus estúpidas exigencias, señor Marco Cortés. Señores, es que Marco Cortés vive haciendo el ridículo, defendiendo, ahora sí, a él sí le queda esta frase, defendiendo lo indefendible. Le recordamos a ese señor Cortés que el gobierno de Germán López Obrador solo ha cumplido un año en el poder. Llegó a la presidencia con un país totalmente destruido por quienes gobernaron en secciones pasados, con los resultados de la violencia heredada de los gobiernos de Fox, Calderón y de Peña Nieto, y sobre todo que ya está descubriéndose que aparte a esos carteles los apoyaba el gobierno, el gobierno de los anteriores secciones. El 1 de diciembre de 2018, López Obrador recibió al país con la mayor ola de violencia en su historia. Más de 36 mil personas fueron asesinas violentamente ese año, de acuerdo con el Gobernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Una violencia con elementos distintos a otros años en el pasado, la mayor parte de la violencia era generada por la guerra contra y entre cárteles de narcotráfico. Ahora, parte de los homicidios e inseguridad es provocada por bandas de extorsión y robo de combustible, según especialistas como Guillermo Valdés, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Para combatir la violencia, AMLO modificó la estrategia de gobiernos anteriores basada fundamentalmente en operaciones militares. Ahora existe un programa, un nuevo plan, el cual contempla atacar las causas de la delincuencia con programas de becas y empleo a jóvenes, así como un nuevo programa contra las adicciones, que yo creo que para todos nosotros, ese es el inicio, por ahí debemos empezar. También se creó la Guardia Nacional, claro, integrada por policías militares y navales para sustituir a la corruptísima, porque a todos nos han tocado federales que nos quisieron excepcionar. ¿Cómo no? Y díganlo, por favor, ¿sí? La sustituir la policía federal. Déjenos comentarios en la caja de comentarios. Nos escuchamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!